Muy buen día tengan todos, comenzamos a hablar de Jujutsu Kaisen, nos encontramos en la previa de los spoilers del próximo capítulo del manga, sin embargo la noticia más importante o de lo que quiero hablar es de esta información que habla que el próximo 25 de agosto en dos semanas en cuestión de nada tendríamos información de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen y muchas reacciones son de negar que vaya a salir la tercera temporada pronto. Obviamente no va a salir en 2024, esta información nos ubicaría la próxima temporada a 2025 naturalmente. Muchos comentan la calidad que les preocupa, ¿por qué? Porque se hacen los expertos diciendo el siguiente argumento. Pasaron 3 años entre la primera temporada y la segunda para mantener la calidad debe ser un tiempo similar. No, pueden pasar hasta 50 años entre una temporada y otra y eso no significa nada. Lo que significa es que el estudio claramente le ha dado prioridad a desarrollar Jujutsu Kaisen, no porque lo hagan rápido significa que tenga menos calidad, al contrario, significa que el estudio ahora tiene proyectos únicamente enfocados en esta historia. Por ejemplo, en 2020 que salió la primera temporada de Jujutsu Kaisen, estudio mapa se comprometió a terminar Attack on Titan, desarrollar más de 50 capítulos en la llamada temporada final de Shingeki no Kyojin, temporada final de nombre porque tuvo más de 50 capítulos. Ahora bien, esto también podría significar un futuro similar al de Jujutsu Kaisen, podríamos empezar lo que sería el final de la obra y poco a poco ir alcanzando al manga que se ha desarrollado bastante desde el 2021 que se terminó de emitir la primera temporada hasta ahora. Yo que estoy al día con el manga y como puedes ver en mi canal lo seguimos semana a semana, pues claramente hay un montón de material para adaptar, de verdad que yo creo que mapa debe de ponerse al día con el juego de la extinción para acercarnos a lo que internet está hablando y sin dar spoilers pues nos referimos a Saturo Goyo y lo que le pasa. Yo creo que la intención de mapa es llegar a lo de Goyo lo antes posible para poder hablar de Jujutsu libremente, que no sea un spoiler ahí que esté arruinando la lectura a mucha gente porque también es un peligro que el manga esté tan avanzado y el anime tenga que tomarse su tiempo. Si hacemos caso a lo que dice la chaviza, no que se tomen 20 años para sacarla pero que tenga una calidad muy altísima, amigo si toman 20 años y hacen 25 episodios no llegarían a lo que es Goyo contra su cuna, en verdad saca tu calculadora. Para que las matemáticas salgan en 2026 tendríamos que ver a Goyo contra su cuna sí o sí, esa es la proyección de mapa, es la proyección a futuro, no significa que el 1 de enero del 2026 ya lo vayas a tener para descargar, no amigo, espérate. En 2026 no sabemos en qué punto, si al final, si en medio, si no lo sé, pero llegaría en 2026 para mí Goyo contra su cuna para tener un gran evento. Así que es una falacia creer que se van a tomar muchas temporadas o el mismo tiempo en desarrollar una temporada, en verdad no hagan esos cálculos así, por ejemplo entre la primera temporada de Shingeki publicada en 2013, de abril a septiembre del 2013 que yo la vi, hasta que apareció la segunda hasta abril del 2017, pasaron cuatro años y después anunciaron la tercera para el 2018 y la tercera parte 2 para el 2019. De esta forma, With Studio nos condensó toda la historia de los titanes o al menos una gran parte y únicamente se llevó la planeación, el tiempo, la animación y todos los productos, recursos digitales de animación ya los tiene el estudio e incluso es mucho mejor animar todo de corrido, es decir, enfocarse solo en un anime como ya lo habían hecho en la segunda temporada de Jujutsu, por lo que ahora seguir con la tercera y cuarta es mucho más productivo que parar y por ejemplo hacer la parte final de Shenzhou Man y arrumbar Jujutsu Kaisen como proponen muchos fans que piensan que no va a tener calidad. ¿Por qué? Porque quieren bardear a Attack on Titan, quieren bardear lo que pasó que fue otro contrato, Attack on Titan es un sello editorial distinto de la vez Satsushonen, es para adultos, no se iba a vender para niños de 12 años, no iban a estar haciendo expansiones de dominio a los niños de 15 años, así que claramente Attack on Titan era otra cosa, se iba a vender a un público más adulto y es por eso la calidad. Ahora, ahora, si pasa un año entre temporada y temporada significa que el estudio está trabajando solo en Jujutsu y eso es algo positivo, no tiene absolutamente nada de malo, en verdad que esos pensamientos negativos solo atraen cosas más negativas y por si los fans de Jujutsu como que suelen reaccionar más que aportar, reaccionan a lo que pasa mayormente de mala manera más que aportar algo bueno. Así que yo creo que sería ese el plan de mapa, ya sin Attack on Titan, ya después de haber hecho la segunda temporada de Binlan Saga, que aún no hay tercera, que también es un contrato diferente, que Binlan Saga va directamente a Prime Video, Prime Video dijo yo quiero tener un anime bien hecho, así que yo voy a ser Binlan Saga, no me importa nada, voy a contratar a esta gente y listo. Pues bueno, así es Binlan Saga, es un pedido especial de Jeff Bezos que caga a oro, un hombre riquísimo que tiene un chingo de plata, así que ese anime ya está en pausa, tenemos el proyecto pendiente de Chensoman que va a ser una película, Chensoman va a tener una película, no va a tener un anime, por lo tanto me recuerda a cuando salió Jujutsu Kaisen 0 y salió la temporada final parte 2 de Attack on Titan en simultáneo, parece ser ese el calendario más realista de los animadores de mapa, que pues andar ahí atrayendo desgracias, no se va a ver mal, estudio Dean, One Punch Man, es que es lo malo, como he dicho el anime se ha vuelto consumismo, es simplemente consumir lo nuevo, hacerte el otaku, hacerte el japonés, tener un memazo que ver en los grupos de Facebook, algo que reaccionar todos los días, goda semana a semana y estamos tan desacostumbrados a la calidad que la confundimos con que cantidad es igual a descalidad, o que si tiene mucha cantidad no tiene calidad, no sé que tal irá esta analogía con One Piece que tiene cantidad de sobra, pero calidad no sabría decir muy bien, así que pues si aplicando el mismo método si One Piece y goda lo hacen semana a semana, el anime también lo puede hacer año con año.